Hola a todos, les traigo un juego diferente, se llama Tess, no sé si algunos lo conozcan o no. Tengo una serie que se llama Flash Madness, donde juego así juegos raros de Flash, nomás que este es de Java, entonces le voy a poner Java Madness nomás para no hacer otra lista de reproducción. Igual no tiene que ser tan exacto que sea de Flash, todos los juegos. Y este creo que es un juego que hicieron para un evento, no sé qué era, como un evento, un festival o algo así de creadores de juegos, que tenían que hacer un juego así pequeño en un cierto tiempo. Y este me lo recomendó alguien en el Twitter, y dije, ah mira, lo jugué un poco y dije, ah se ve bueno. Entonces, a ver, C, saltas y X, disparas. Ok, sí, está bien. Y con el espacio interactúes, ok. No tengo nada que cargar, o sea el menú es como si estuvieras jugando ya. Estás en tu cuarto, te das aquí, nuevo juego. Le das aquí, cargar. Pero como no tenemos salvada, vamos a darle nuevo juego. No sé qué tal está el juego, no, lo hice muy poco. Espero no salga alguna creepypasta o un susto así muy feo después o algo, pero no creo. Porque sí se ve como que medio creepy el juego. Dice, hay un pastel en la mesa. Se echará a perder al menos de que alguien lo ponga fuera de aquí. Eh, ahí te ves. Ah, eh, hermana. Lo siento que las cosas no hayan funcionado ayer. Tal vez el próximo año, eh. Se, oh, como que está muy deprimida. Entonces, el siguiente año. Oh, tu amigo Millie estaba aquí hace poco. Se fue y dejó una carta en la puerta para ti. Me pregunto qué hice. ¿Qué dirá? Y por qué tengo una pistola y por qué puedo disparar, no sé, pero bueno. Ah, y este juego también es muy así como... Como Cave Story. O sea, estoy inspirado en Cave Story, entonces... Tal vez hayan algunas similitudes. Y sí, Cave Story lo voy a jugar después. Está en mis planes, pero pues... Tengo que acabar las otras series que tengo. Dice, te... Recupero la vida. Quieres salvar, sí. Vamos a grabar aquí. Yay, por si me matan o algo. Es una carta. Parece que es para ti. Tess. Lo siento por lo que pasó ayer. Espero que te sientes mejor hoy. Ven al pico de la montaña. Tengo algo para ti. O quiero enseñarte algo. Te subirá el ánimo, te lo prometo. Millie. Y ese es el fin de la carta. Ok, nos dirá algo más nuestra hermana. Si vas a afuera a jugar... Esta regresa para la cena, ¿ok? Ok, hermana. Como que Tess es la... Niña más deprimida del mundo. Pues vamos a ver qué tal está esto. Espero no esté muy extenso. Muy largo este juego. Pero como pueden ver, sí le da un... O sea, sí tiene un aire a Cave Story. No sé si por eso me lo recomendaron. No sé, pero sí está. Y es igual juntas estas esferitas. Y creo que el ataque que lanzas se va haciendo más poderoso. Entonces nos conviene ir matando a estos. No sé si después salgan más fuertes o algo así. Me imagino que sí. Ah, nada más que es medio difícil de controlar. Ya me voy a morir. Ah, mira, hay un secreto aquí abajo. Ah, es pura energía. Ok. Sí, ahí se ve en el pastito como está abierto el paso. Creo que la otra vez que lo hice no... No lo vi. Corazoncito. Ah, mira, si dejas presionado el botón sigue disparando. Y te puedes mover sin que voltee a disparar a otro lado. Ah, eso está bueno. Eso es bueno saberlo. Porque si disparas así presionando el botón... Te cansas. Pero si quieres matar a esos que están rebotando así... Ah, esa florecita es mala. Qué caray. Ok. Florecita malvada. Me engañas. Te ves muy bonita de fondo y... Eres peligrosa. Au. Está medio raro controlar esto. Ok. Corazoncito que acabo de perder. Oh, está muy... Como que sigue... Sigue su camino en el aire. Aunque dejes de mover la flecha. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Pero bueno, aquí está el save point y estos te curan. Entonces está bien. ¿Quieres salvar? Sí. 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 Ok. Sí. Ey, Tess. ¿Cómo estás? Ah, bien. Te ves que está... Se ve que estás bien. Considerando lo que pasó ayer. Sí. Y... Bueno, te veo después. Ah, están tan deprimidos todos que no sé qué está pasando aquí. ¿Por qué estarán tan deprimidos? No sé. Pero si esta niña tiene cara de creepypasta, entonces... Por eso tengo miedo que de repente me vayan a sacar con un susto o algo así. Ah, me pegó. Ah, me pegó. Respawnarían los monstruos y me voy y me regreso a salvar. Así como en Dark Souls. Me gustó mucho el Dark Souls. Ah, me pegó. Muere, plantita, muere, plantita. Lanzas muchas cosas. Ya subimos de nivel la arma, ¿va? ¿O es porque me han pegado tanto que no? No ha cambiado la arma. No he notado la diferencia. Ah, no. Creo que sí. Ahora baja a dos en vez de uno. A ver. Creo que de aquí no llegamos. ¡Aaah! Son de esos saltos medidos. Así de que... A ver, déjame hago este salto justamente para que no llegue. Y... Ah, sí, sí, llegó. Déjamelo. Lo muevo un poco más a la izquierda para que no llegue. Así me imagino a los creadores haciendo estos saltos. En la prueba de juego. No, señor. Poring verde. Déjame en paz. Ok, piquitos. Vamos para acá. Y para acá. ¡Yay! Ya tenemos más arma. Subamos a la colina. Tenemos que ir con nuestra amiga. Que nos va a decir algo que nos va a motivar. Pero ¿por qué escogió la colina más peligrosa de todo el pueblo? Ay, amiga. Vamos a ver. Y pues el juego es gratis. Ahí les pongo en la descripción del video donde lo pueden bajar si lo quieren jugar. Rápido. Ah, no sé si se desaparezca el corazón o no. Parece que no. Es que no controlo mi... No sé controlar bien los saltos. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. Se desaparece. Ok. Ah, me caí a los picos. Ok. Está medio raro el control. Pero... O sea, no está malo. No más. No me acostumbro. Acabo de grabar Mega Man X. Entonces... Yo a veces me tardo en ajustarme en algo. Ahí está. Ah, se me fue la bolita. No, no se me va. No se me va. Ah, hasta que... Aunque me tenga que bajar todo por una bolita. Tira... Y bueno, a este no le jugué todo completo. Entonces no sé qué tal esté, pero... Como me llamó la atención, por eso dije, déjalo grabo. Y lo pongo en Flash Madness. Que tengo mucho sin grabar Flash Madness. Aunque no sea Flash, es Java. Ese juego, o esa sección de juegos que tengo es para juegos como este. Así que diga... Ah, mira. Déjalo grabo a ver qué tal está. ¿Salvamos? Sí. Ah, mira. Son mosquitas raras. Sí. Qué bonitas están. Ah, se me cayó la esferita de vida. Digo, la esferita de poder. Vamos a guardar. Ahí está. Esa era mi duda. Si sí estaba guardando o no. Falta que dispare para arriba. Au. Ahí está. Se me cayeron mis esferitas. Y a esas no voy por ellas, porque si no me muero. Muérense plantas demoníacas. Ah, esa no era una bolita blanca. Oh, poring. Hasta los ruiditos que hacen cuando se quejan los monstruos suenan como Cave Story, ¿no? No, se cayó. Ah, se cayó también. Ah, esquivé la mosquita esa. Quítate planta. Quítate planta. Quítense. Ahí está. Ah. Leones. Ahí está. ¿Cómo llego ahí arriba? No llego. Se me hace que llego desde acá, ¿o qué? Ese no veo otra forma de llegar. ¿Cómo llego ahí? Tendría que ser el mejor salto del mundo, ¿o qué? O usar a los enemigos. No. ¿Cómo? No veo cómo llegar ahí. O a lo mejor después nos tenemos que regresar y nos dan habilidades y podemos saltar doble o algo. A ver. El amigo. Guardamos. Dice, no vas a ir al pico de la montaña, ¿verdad? ¿Dónde está la vista? Se supone que no debemos de jugar ahí, ¿sabes? El valle que está más allá es peligroso. Lo sé. Ten cuidado si vas para allá, ¿ok? Ok. Qué deprimente está esto. Esos suspiros que hace de... Ah, sí. Quién sabe qué le habrá pasado que está tan deprimida. Hey, Millie. Ahí está yo infeliz. Dice, oh, estás aquí. Me estaba preguntando quién aparecería o cuándo aparecerías. ¿Cómo te sientes? Yo... No ves mi cara. No has estado aquí antes, ¿verdad? Acércate. Y para poder verte mejor. Ok. Es una bonita vista, ¿verdad? Sí. Aquí es donde vengo cuando me siento triste. Sé que no se supone que juguemos aquí, pero... Viendo más allá del valle me hace realmente feliz. Es por eso que te traje aquí. Pensé tal vez que si ves para allá te podría animar. Pero luego tuve una idea. ¿Por qué no vamos allá abajo? Ah, pero se supone que no debemos... No estamos permitidos para ir allá. Exactamente. Debe de haber algo bueno allá abajo para que no nos dejen ir allá. O tal vez nadie ha ido allá abajo porque solo tienen miedo. Podremos ser los primeros en ir. ¿No sería eso divertido? Vendrás conmigo, ¿verdad? Jejeje. Te veo en el fondo. Wow. Esa cara que tiene la otra... ¿Realmente quieres irte? No. Si me lo vas a poner así, pues bueno. Vamos a ver qué hay. Oh. Eso dolió. ¿Dónde estás, Millie? Oh, no. Esto no es bueno. Esto. Esto es una mala idea. O fue... Era una mala idea. Debí detenerla. ¿Qué hago? Vamos, Millie. Es hora de irnos. Ay, qué creepy está esto. Querías ir a explorar, ¿verdad? Vamos. Te cargaré hasta que te despiertes. Dice, has... Recogiste a Millie. Ahora... ¿A dónde voy? Ay, no sé por qué me da... Se me hace medio... Me da miedo la cara de la tipa esa. Y ahora con su máscara rota. Vamos a guardar. A ver si no está muy largo el juego. Según leí no estaba muy largo, pero pues quién sabe. Aquí llueven bolitas blancas. ¿Por qué no me sube el arma al máximo? Se me hace que tenemos que hacerlo sin que nos peguen para que el arma suba mucho, mucho de nivel. ¿Algo? Ok. Mira un castillo. ¿Qué es esto? Obtienes el spreadshot. El disparo que se esparce. Puedes cambiar de arma con la S y la D. A ver, S. Ah, mira, es como una escopeta. Genial. Y nos dan un tanquecito para aumentarlo. Y... Lo más que lo raro de esto es que nos hace para atrás. Disparas y te empuja para atrás. Entonces, no sé. Pero... Las escopetas son mis armas favoritas. Entonces, yo creo que voy a tratar de usarla. Y me gusta que baja mucho. Pega muchas veces seguidas. Andale. Sí. Esto me gusta más. Oh. Oh, ¿qué fue eso? Qué creepy. Vamos a guardar otra vez. Ah, ¿cuando se muere me dispara o qué? Ok. Oh. Ah, no. Eh, eh, no. Ah. Ahí está. Y creo que no puedo llegar arriba ya. Así que ya me... Ya no puedo ir. Ya me amole. Odio estas cosas que me deslizan. Y este disparo que te empuja para atrás está muy raro. Está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Tess. Te vamos a llevar a tu amiguita feliz que se rompió la cara. Porque estaba tan feliz y se estrelló en el piso que... Lo bueno es que ya aprendimos que esos cuando se mueren te disparan. Así. Ok, ok. Lo malo es que no podemos disparar para abajo. Tire, 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 nievecita. Ese monito de hielo podría ser un Pokémon de hielo. No sé por qué se me figura que podría ser un Pokémon. Vamos, bolas de nieve malvadas. Que no ven que tengo que rescatar a mi amiga. Me pregunto qué pasaría si le dices que no. Que... Si te vas al pueblo. Por eso de que te pregunto. ¿Realmente quieres ir al pueblo? Le dices que sí. Y... No sé, dice... Y Tess se regresó al pueblo deprimida. Y su amiga nunca volvió. Se le rompió la máscara y... Y ahí se quedó. Me voy a morir. Se me hace que me voy a morir. Ya me están pegando mucho. Tire, tire, tire... ¿Y tú? Ehm... Oh. Hola, pequeña. Hola. Eh, tú... ¿Estás perdida? No debí haberte visto antes. ¿Sabes? Es mi trabajo ayudarle a esos que están perdidos aquí... Y encontrar su camino. Ah. Estamos perdidos, sí. Perdidos. Mi amiga y yo... Necesitamos llegar a casa. De vuelta. Bueno, puedo llevarte a donde necesitas ir. Si quieres irte de este lugar... Por favor... Eh... Encuéntrame en el... En la cima de esta torre. Te estaré esperando. Espera, ¿eh? ¿Por qué? Se fue. ¿Qué? Bueno, a subir la torre. No tenemos de otra. Musiquita creepy. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a cambiar la máscara a una carita feliz o qué? ¿Por qué no quieren que bajemos para acá? Está muy raro este juego. Pero es lo interesante. O sea, quieres ver qué pasa después. Entonces por eso estoy siguiendo jugando. A ver, si dura mucho, pues lo parto en varios pedazos. Ahí está. Ahí está. También espero no se me llene el disco porque... Acabo de grabar uno de Pokémon y varios de Mega Man X4. Entonces... Es que soy pésimo en plataformas. Sobre todo en plataformas que se deslizan así. Llegamos con el jefe de Mario Bros. Oh, ¿cómo llego ahí arriba? ¿Me tendré que caer aquí o qué? ¡Oh! Ah, esto me gusta. No sale el tutorial de que... ¡Mira! En estas partes puedes caerte y apareces por arriba. ¡Oh, my God! No, tienes que animarte a saltar. Y que digas, oh, tengo que saltar. Entonces si te vas por aquí abajo, me imagino que... ...vas a dar a esos picos de allá. Mira. Ah, está interesante este juego. Ah, son muy grandes esas bolas de nieve. Oh, ah. Aquí no puedo. Aquí topo con los ladrillos de abajo. Sí, tienes que pensar más de un plano. Tienes que pensar en los dos planos. Entonces, por ejemplo... ...aquí. Oh. Andele. ¡Coma! ¡Ay, me dio! Yo también comí. Que está divertido esto. Oh, ya me voy a morir. Me subió el HP. Yo creo que... Oh, eso me bajó dos. Wow. Oh, y se murió. Y se murió, entonces. Ok. Vamos a intentar esto de nuevo. Con un poco más de cuidado. Muérense, bolas de nieve malvadas. Tengo una misión que cumplir con... Ay, tope con el techo. Asumo que puedo seguir subiendo más allá arriba de lo negro, pero no. Están los ladrillos estos. Todavía no capto que... Tengo que pensar en varios planos. Vamos, Pokémon de hielo. No estoy viendo los otros planos, como les digo. Ok. Ah, mira. Y ahora, ¿cómo le hago aquí? Ah, sí. Qué divertido. Y aquí... Me fui más allá de donde quería. Esta torre está muy interesante. Ah, ya llegamos. Así que lo lograste. Bien, bien. Eso significa que estás lista, entonces. Gracias. 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 Gracias.